Sexta válida para el 5 y 6, arrancan las participantes, mal para Negra Clásica, dejó su bineta en el aparato, la número 2, la lleva Negra Clásica, rápidamente Sinfonía Blue toma la punta, coloca pescuezo sobre Go Lady Go que corre segundo, en el tercero Texan Impression, hacia el cuarto As de Reinas, en el quinto Sheila, en el sexto Derby Jet, en el séptimo Little Pia, en el octavo lugar la Billitina, seguidamente Licky Magic con Calucha Bobaño, se quedó última, Luerca, última 24-1, el primer cuarto de Milla, Sinfonía Blue domina con un cuerpo, en el segundo Texan Impression, hacia el tercero As de Reinas, en el cuarto Little Pia, hacia el quinto viene Sheila, Sinfonía Blue está mandando, en la sexta válida Texan Impression, viene presionando pegadita al riel, hacia el tercero As de Reina, Texan Impression, emparejo a la puntera, ingresan a la recta decisiva, Texan Impression domina, la sexta válida, Sinfonía Blue para el segundo, al frente Texan Impression, se disparó en punta, con el monstruo, Andri Blanco Boitia, va a ganar de manera contundente, Texan Impression. Segunda Sinfonía Blue, tercera As de Reina, cuarta, la Billitina, quinta, Calucha Bobaño con Little Pia, Sheila, Derby Jet, Licky Magic, Luarca, y Claudico no terminó la prueba, Go Lady Go, y Negra Clásica dejó su jinete en el aparato, esto fue lo que pasó en la última del programa.